El director Max Unino y la actriz Sofía Espinosa, quienes promueven la cinta Bruma, en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, sostuvieron que unir su talento. Se ha dado de manera orgánica ya que ambos entienden que con admiración y respeto mutuo, se pueden consolidar sueños. Pues yo creo que hay una necesidad mutua de contar historias, primero que nada. Y segundo es que nos interesan las mismas temáticas, por lo tanto somos muy compatibles profesionalmente. Y por el otro lado hay un factor que es primordial para poder trabajar con alguien y es que hay respeto y admiración hacia el otro, para poderle dejar su espacio creativo y también para poder desarrollar uno el propio. Es la segunda vez que colaboramos juntos de esta manera y pues nos gusta, como que otra vez comprobamos que queremos seguir haciendo proyectos juntos. Los dos proyectos han sido bastante impulsivos, este más, pero como de decir, bueno, queremos filmar una película en Berlín, hagámoslo ya y un poco sin pedirle permiso a nadie, que es también de lo que trata la película. Preocupados por el problema de la exhibición, los creadores expusieron que aunque han tenido una favorable respuesta del público, llegar al cine ha sido muy difícil y aunque se produzcan muchas películas mexicanas, no sirve de mucho si no tienen salida. Eso es un problema que no está resuelto y que debería o debe ser nuestro principal foco y nuestra principal preocupación, el darle cauce a toda esa producción y que finalmente llegue al público, porque si no se vuelve un tanto incongruente o un tanto absurdo, es como tener una fábrica de lo que sea y no vender los productos y fabricar y fabricar y fabricar y que todo se quede embodegado, de algún modo. Y creo que se ha demostrado en los últimos años que el cine mexicano es muy distinto, porque de pronto existía como este prejuicio de no, al cine mexicano son todas historias fatales de esto, y creo que hoy en día tenemos películas completamente distintas para todo público, creo que todas las películas tienen su público, no es que a la gente no le guste el cine mexicano, es que el cine mexicano cuando ya lo quieres ver ya lo quitaron, entonces creo que es continuar esa batalla e invitar a la gente a ver películas, opinar sobre ellas, se vale opinar, no tienes que amar todas las películas que ves, pero creo que justo estamos pasando por un momento donde la experiencia de ver las películas puede ser muy sorprendente. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.